¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Solo Leveling Arise En este video veremos el capítulo 15, episodio 4 Vamos a darle, vamos a ver que te nos va, el anterior estuvo fácil Pero este, si no mal recuerdo, este es donde ya te persiguen los dos muros Bueno, te persigue el de atrás y el de adelante va avanzando, pero no tienes que chocar Vamos a ver que charla les da Zoom, Jingwo A los Sombras Además este objetivo es cerca de la mano, pero supongo que de verdad no funciona Se desanima Ion Eh, eso, buen líder Todos los demonios de las plantas superiores tienen el poder de una bestia mágica jefe Sería un desperdicio dejarlo sin más Debería ordenar a las sombras que los busquen Debería ordenar a las sombras que los busquen Le asignaría una tarea a cada grupo Tres demonios dignos de convertirse en soldado de sombra Como ha hecho Ion Da igual que sean fuertes o que puedan tener habilidades especiales Igris, orale Vamos No se tiene equivocan eso Le voy a apretar la habilidad Apreto el ataque básico y por eso me pega No se tiene equivocan eso Si hh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!